Ah, yo creo que igual estás bien el IPE porque, ah no, mira para arriba, entro ya a volar, tú intenta subir un poco más arriba. A la derecha el IPE, para acá, hay perezas aquí eh, pues no la veo, pues no he llegado, pero... Si, es de hoy, si. Cuidado, está la perra puesta más delante, la fresa es de hoy eh, es la sorda de abajo que se nos ha cambiado aquí, intenta ir su delante a ver si la he puesto de alguna manera. Ahí va, ahí va, arriba, ha salido de ahí para arriba, IPE. Nos está mirando a la perra de izquierda para arriba, si, si ha salido, ha salido, ha salido de ahí para arriba Nino, ha salido de ahí, de ahí, así, para arriba. ¿Dónde está Pepe ahora? ¡Jago en la puta!